A todos, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast, mi nombre es Yami Tzuluaga y me encuentro con... Florencia, ¿cómo andas, Cham, tanto tiempo? Tanto tiempo, ya parece esto la normalidad, ¿no? O sea, esto de no salir me está haciendo experimentar emociones muy fuertes. Sí, me parece que todos nos volvimos un poco locos, la verdad, con este encierro. Además, yo ya no me animo a decir que este va a ser el último programa virtual, porque ya ni me animo a decirlo, así que... Es mejor no decirlo y esperar, esperar que sea el último programa, pero sin afirmaciones. Claro, ojalá que sí. Podemos rogar que sea el último programa esta vez. Así es. Y bueno, hoy tenemos una novela que está cerrando nuestro ciclo dedicado a los dilemas morales en la literatura. Vamos a hablar sobre la novela Plataforma de Michel Hollebecq. No sé si... ¿Cómo anda tu francés? Sí, creo que es Hollebecq. No sé, la verdad que este apellido, qué necesidad, ¿no? Yo pregunté y me dijeron como Hollebecq. ¿Ves? ¿Ah, sí? ¿Pero se aspira la H? Porque me parece que en francés no se pronuncia, sería como un Hollebecq o algo así. Yo tengo problemas con todos los apellidos que no sepa pronunciar, entonces todas las personas que me preguntaron durante los últimos ocho días que estaba leyendo, yo respondí, Michelle Honolulu. ¡Qué bien! Bueno, le podemos decir Michelle ahora. Le podemos decir Michelle, es nuestro amigo. Ya está. Bueno, es una novela interesante. Me interesó sobre todo al principio cuando tú la propusiste porque parece como si estuviera reeditando mucho a este autor acá en Argentina. También está por ahí rondando otra novela que se llama Serotonina. También rondó las partículas, las partículas elementales. Y ahora su misión, que también es parte como de esta... Es como una trilogía, ¿no? Tendremos que decirte la novela Plataforma que vamos a leer hoy hace como parte de una idea más larga, que también tiene que ver con el estilo del autor. Pero bueno, no nos adelantemos y te quería empezar preguntando cómo tú conociste la novela, cómo llegaste a ella y cuál fue tu experiencia al leer, ¿no? Al tener como el primer encuentro antes de hablar del principio y de la sinopsis. Bueno, es una novela muy inquietante, la verdad. Creo que la particularidad que tiene es la forma en la que está encarada la narración. Creo que eso, más que el tema. El tema es bastante shockeante, qué sé yo. Podemos pensar que sorprende un poco. Pero sobre todo la forma en la que encara el análisis o el trabajo de ese tema. Entonces eso creo que es lo novedoso en este autor. Tal vez no es novedoso en su obra, porque él como que tiene como un estilo muy marcado, pero a la vez que no varía demasiado. Así que en todas sus obras hay una línea temática similar, hay ciertos planteos que ya se van reiterando y un narrador que tiene como una misma esencia. Que después, bueno, sí, lo vamos a trabajar. Así que... Yaba, tendremos que aclarar que lo que Florencia dice como chocante es lo sexual. Bueno, la idea del turismo sexual como una propuesta comercial, digamos, ¿no? Y la forma de abordar esta temática, qué sé yo. Igual no es el único tema, pero bueno, es el tema central. La verdad, yo lo conocía por las polémicas que surgieron en torno a este autor, más que por su... No había leído nada, quiero decir, antes de él. Sí conocía, bueno, su misión fue bastante... generó bastante revuelo porque era un libro que se iba a lanzar justo el mismo día en el que hubo un... El ataque terrorista de Charlie Hebdo. Bueno, de hecho, en esa revista había un amigo de él que falleció en esa situación. Entonces, después de eso, él suspendió la gira y la promoción del libro. Así que estuvo como en un parate por un tiempo y después la retomó y siguió como si nada hubiera ocurrido, digamos. Pero bueno, fue bastante shockeante porque era un... Su misión era un libro que se centraba en la discusión acerca del Islam, de las ideas del Islam y del impacto que eso tiene en Francia, que es algo que a él le preocupa bastante. Y bueno, el atentado este, no sé, parecía tener que ver con eso. Es un autor bastante polémico, hay gente que lo adora, hay gente que lo odia. A mí me gusta la gente que es polémica y que no le da vergüenza, no le da miedo, no le tiembla el pulso al decir cosas así que puedan trastocar lo políticamente correcto, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a escuchar una y otra vez. Entonces eso a mí me encanta. Es verdad que a uno mismo, por eso es una lectura inquietante, porque siempre hay algo que se te dispara adentro, ¿no? Pero bueno, es un libro también que te deja mucho, te deja pensando. Entonces está muy bueno. Por eso esas fueron las razones de la elección. Sí, también es cierto que la polémica que propone Michelle es bastante bien argumentada, ¿no? Tendríamos que decir que no es lo mismo un libro que quiera ser controversial, pero aludiendo solo al escándalo o a la crítica, ¿no? Acá se para en bases, diríamos, teóricas o discursivas muy interesantes. Pongo un ejemplo rápido, ¿no? Hay una conversación que él tiene con un señor que es de Egipto, que vive en Europa hace muchos años, y le dice que el problema de Egipto es que, siendo la sociedad como una de las civilizaciones más notables de la historia de la humanidad, porque crearon, qué sé yo, los números y el calendario y un montón de cosas y la aspirada, y toda la cultura fue realmente enriquecedora para Occidente hasta que adoptaron el Islam como religión, ¿no? Una religión monoteísta, que es la explicación que él da. Cuando una religión es monoteísta, limita intelectualmente a la sociedad que la contiene, y pone el ejemplo del catolicismo como una sociedad que no es monoteísta. A pesar de que lo pareciera, ¿no? Exacto, se vende como Dios, el único Dios, pero luego hay toda una corte de santos, y de querubines, y de ángeles, que lo hacen tan múltiple como lo podría ser la mitología griega, ¿no? Para dar un ejemplo muy claro. Entonces me refiero a que lo que él dice, lo dice, y él no lo deja pensando porque genera la duda. A eso me refiero, ¿no? Hay un diálogo muy profundo, ¿no? Cuando toca esos temas controversiales. No lo deja solo en frases rimbombantes o en expresiones así de alto impacto, sino que por detrás hay una larga reflexión que, insisto, la fue extendiendo, la fue ampliando o complejizando a lo largo de todos sus libros. Este es uno, quiero decir, los libros de los que editó últimamente también siguen sobre las mismas temáticas. Tiene una personalidad muy extraña. No sé si pudiste ver alguna entrevista. Es muy particular. Es una persona muy rara. No leí entrevistas, pero sí vi referencias de que el tipo también creó en Francia toda una mitología acerca de él. Entonces a veces se pone huraño y no da entrevistas. Y luego se pone histriónico, ¿no? Es como una persona que si uno la mira a grandes rascos diría que es inestable. Sí, claro. No sé si es... Pero no lo es. Es como performático. Eso es lo que, no sé, vos decís que es o se hace, ¿no? Es la típica cosa. Puede ser que tenga como una, no sé, alguna cuestión patológica, ¿no? O sea, que sea medio antisocial o medio fóbico. Tampoco sería tan raro que un escritor sea medio loquito, ¿no? Ya lo vimos bastante. Yo solamente podría decir que si uno ve fotos recientes parece bastante de chavetadito el chabón. Pero es una crítica muy superficial, ¿no? Si no está envejeciendo bien, pobre. Esto lo podemos decir, lo podemos decir porque en total no habla español, así que... Y si lo traduce y le diera comentario, un favor sería ir a entrevistarlo a París, por supuesto. Muy disponible. Ah, bueno, sí. Podemos decirnos si nos invita. Sí, bueno, en las entrevistas se lo ve muy reservado. Muchas veces no contesta, no colabora con el entrevistador nunca, ¿no? Y entonces esas respuestas tipo, no, no pienso eso. Y no te amplía, ¿no? Es como que, desarrollame, por favor, ¿viste? Como que dame un pie como para, ¿no? Tiene ese tipo de comportamiento. También la forma en la que está sentado. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a... Que lo chismeen. A que lo chismeen porque es muy particular, la verdad. Todo inclinado, todo encorvado, tapándose la cara siempre con alguna mano. Bueno, no sé. Es un aparato. Y ahora, además, para complementar algo que decías antes respecto a toda su postura sobre el islam, ¿no? Que es lo que usa como eje temático para sus libros. Es curioso porque él creció, él es hijo de dos militantes comunistas que luego se pelearon y se separaron. Y luego estuvo bajo la custodia de la abuela o un tío que también era comunista. Entonces, esto me daría a pensar que lo político sí hizo parte toda la vida de él, ¿no? Porque cuando uno se... De pronto puede, ¿no? Crecer en una familia en donde su idea política no es como la hegemonía, ¿no? No es como lo imperante. Pues siempre se generan estas dudas. Ahora, ¿cómo pasó del comunismo a lo que sea hoy? O si sigue siendo, no sabemos. Pero a lo que me refiero es que sí tuvo una postura política desde muy chico. Claro. Que no es tradicional, ¿no? Porque el comunismo ha sido como un fantasma enemigo para un montón de países y, bueno, una cosa muy loca. Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que en Francia tuvo un muy alto impacto el comunismo. En realidad las ideas de izquierda siguen siendo hoy muy importantes y recordamos el mayo del 68, que él lo debe haber vivido porque no es una persona muy joven que digamos. No, tiene 64 años. Ah, mira vos. Nació por el 55. Sí, como por ahí. Ah, bueno, le tocó de joven, de adolescente capaz. Pero bueno, debe ser algo que él vivió muy de cerca si sus padres tenían esa influencia política. Pero lo curioso es que él es profundamente conservador, no tiene para ningún aprecio, me parece que en este libro también se ve eso, por las ideas de izquierda. De hecho, estuvo en Buenos Aires, no sé si el año pasado o el año anterior, y una de las conferencias que dio, justamente el título era Los intelectuales franceses, los intelectuales franceses, se van de la izquierda, una cosa así, y lo que está planteando es cómo se ha deteriorado la ideología de izquierda. Cómo hoy no logra interpretar la realidad que se está viviendo en Francia, que no es muy distinta de lo que está pasando acá, también en algunas cuestiones. Así que bueno, es muy crítico con los intelectuales de izquierda y con la izquierda, digamos, con los políticos de izquierda también, por lo menos los de su país. Así que bueno, habrá hecho su interpretación de, se reveló de sus padres. Y bueno, si quieres podemos, para arrancar con ya la novela, leer un poquito del principio, y de ahí explota el análisis aquí en Contratapas de la novela Plataforma de Michelle Holleberg. Mi padre murió hace un año. No creo en esa teoría según la cual nos convertimos en verdaderos adultos cuando mueren nuestros padres. Nadie llega a ser nunca un verdadero adulto. Delante del ataúd del viejo, me vinieron a la cabeza ideas desagradables. El muy cabrón había disfrutado de la vida. Se las había apañado de puta madre. Tuviste críos, imbécil, me dije con mucho ardor. Metiste esa gran polla en el coño de mi madre. En fin, yo estaba un poco tenso, no lo dudo. A uno no se le muere a alguien de la familia todos los días. Me había negado a ver el cadáver. Tengo 40 años y ya he visto algunos cadáveres. Ahora prefiero evitarlo. Por eso nunca he comprado un animal doméstico. Tampoco me he casado. He tenido la oportunidad varias veces, pero siempre he rehusado. Sin embargo, me gustan las mujeres. Me arrepiento un poco del celibato de mi vida. Me molestan vacaciones, sobre todo. La gente desconfía de los hombres que a partir de cierta edad se van solos de vacaciones. Creen que son muy egoístas y probablemente un poco viciosos. No puedo decir que se equivoquen. Después del entierro, volví a la casa donde mi padre había vivido durante sus últimos años. Habían descubierto el cuerpo una semana antes. Ya se había acumulado un poco de polvo en los muebles y en los rincones de las habitaciones. Vi una telaraña en el vano de una ventana. Así que el tiempo, la antropía y todas esas cosas estaban apoderando del lugar. El frigorífico estaba vacío. En los armarios de la cocina había, sobre todo, bandejas individuales de comida preparada, weight watcher, frastros de proteínas aromatizadas, barritas energéticas. Deambulé por las habitaciones de la planta baja mordisqueando una galleta de magnesio. Hice un poco de bicicleta estática en el cuarto de la caldera. A sus 70 años cumplidos, mi padre estaba en una forma física muy superior a la mía. Hacía una hora de gimnasia intensiva todos los días. Valles largos de piscina dos veces por semana. Los fines de semana, jugaba al tenis y hacía ciclismo con gente de su edad. Me encontré con alumnos de sus compañeros en el tanatorio. Tiraba de todos los demás, exclamó un ginecólogo. Tenía 10 años más que nosotros y en una cuesta de 2 kilómetros nos sacaban un minuto de ventaja. Padre, padre, me dije yo, qué grande era tu vanidad. Bueno, arrancamos con un comienzo que a mí me dispara directamente a un clásico de la literatura francesa que es el extranjero de Camus. Arrancar con la muerte de un padre. Bueno, en el caso de Camus era la madre. Arranca diciendo, creo que es algo así como, mi madre murió ayer o tal vez fue anteayer. La verdad que no recuerdo, ¿no? Una cosa así. Bueno, acá tenemos también un comienzo con la muerte de un padre. Y una actitud que me hace acordar también a Camus y al existencialismo en general, que es esta cosa medio apática, ¿no? Medio de recibir como estos, lo que para cualquier persona sería un golpe fuerte de la vida, ¿no? La muerte de un padre con una cierta indiferencia. Como... Sinísimo también, bueno. Yo lo vería como sinísimo, pero ya más adelante. Porque, claro, en principio no podemos interpretarlo todavía de esa manera. Pero sí vemos que hay una cierta... Lo que tenemos es un narrador muy distante de las cosas que están pasando. Y sí, medio indiferente, como apático. Una persona que no se conmueve con la... Como un tipo que estuviera desencantado de la vida, ¿no? Desencantado y desconectado, además. Con lo que en general son las cosas básicas de la vida. Casarse, le reprocha al padre que haya tenido hijos. Le parece desagradable tener hijos. Y además, le parece desagradable no solo tener hijos. Cualquier cosa afectiva. Porque dice que ni una mascota tendría. Como que... No se entiende. Es un poco desvinculado de lo que pensamos como una vida más ordinaria, ¿no? También, de alguna manera, esa posición de criticar las decisiones más consensuales de la sociedad. Como tener hijos, o como casarse, o como irse de vacaciones en familia. Y criticarlo es también una postura bastante hipócrita, ¿no? Porque en todo caso, él es parte de la sociedad. Y no solo. Él es parte de los outsiders. Él mismo dice, ¿no? Irse de vacaciones solo es una cagada porque todo el mundo no lo mira diferente. O sea, que él cumple con todos los requisitos que se le podrían atribuir a una persona que claramente no tiene una vida normal. Y mucho menos feliz, ¿no? Sí. Sí, no es más feliz que los padres o la gente que él critica. Eso seguro. Yo no lo veo como hipócrita. Lo veo más bien como... Digamos, es una persona que no logra establecer vínculos afectivos con los que lo rodean. O sea, me parece que no estoy segura de que sea... No sé si lo desea. Él es como que ya es así. También está como, él dice, ¿no? En los 40 años, ¿no? Una edad que para él es como una imprecisión por todo lo que no hizo, pero todavía le falta la mitad, ¿no? O sea, es como que está a mitad del camino y ya está cansado, pero sin haberlo recorrido. Sin tener un proyecto, un propósito futuro. Es conformista. Diríamos que linda mucho en la mediocridad. Es como de esos personajes de películas que son plenamente ordinarios y para función de la película les pasa lo extraordinario. No, además en un momento él dice, soy una persona aburrida, pero no me molesta ser así. Se pone muy en promedio y luego dice, no soy ni tan bonito, pero tampoco soy como tan feo. Y es como que no soy tan rico, pero tampoco me falta el dinero. Es como muy average, digamos. Claro, sí. Y además, con este punto de vista tan particular, o este punto de vista tan particular, lo que le permite al autor creo que es analizar la sociedad en la que se establece este narrador con cierta distancia. Como que poder ver desde lejos cosas que, con un narrador más comprometido con las cosas que le están pasando, con la sociedad en la que vive, con los afectos, con sus hijos, si tuviera hijos, con su familia, tal vez le costaría más mostrar cierta forma en la que están ocurriendo las cosas, que creo que es el objetivo de esta novela, o una de las críticas que aparecen en la novela, cierta forma en la que se están desarrollando los lazos o los vínculos en Occidente, puntualmente en Francia. Pero creo que este punto de vista es necesario para que podamos ver eso, o para que podamos interpretarlo de esa manera. Y ahora bien, para comentar de qué va la novela, tendríamos que decir que está dividida en tres partes, hay tres capítulos muy identificables, con nombre propio. Antes de empezar la trama, yo quería decir que es un narrador inesperado, por decirlo de alguna forma, porque leímos este principio, pero la novela nada tiene que ver con el padre. O sea, él cambia de tema, rápidamente cruza la esquina, ¿no? Luego entonces está de viaje, y uno dice, ah, es sobre el viaje, ah, no, él regresa y sigue. Entonces no es sobre el viaje, regresa y está contando y vuelve a viajar. Entonces uno, es poco predecible. Sí, totalmente, te lo decía la otra vez por WhatsApp cuando estábamos hablando, que qué novela rara, porque no podés imaginar hacia dónde va. No se queda en un solo tema y no hay un camino claro. O sea, en otras narraciones podés imaginar, ah, bueno, y más o menos, bueno, te vas previendo ciertos pasos. Y en este caso es totalmente descolocadora, porque aparecen tramas narrativas nuevas en el medio de la novela. Y creo que es lo auténtico, ¿no? Siempre tener al narrador enlanchado con algo que no se espera y que tampoco hubiera podido venir ni en pedo. Claro, yo también agregaría que es una novela de ideas, es una novela en la que la trama narrativa está acompañada de largas reflexiones, y la trama narrativa tal vez no sea lo más importante para el autor. Tal vez lo más importante es generar el espacio para reflexionar sobre estas ideas, sobre qué está pasando con, no sé, la forma de relacionarnos en Occidente, por ejemplo, la presencia del Islam, las cuestiones que tienen que ver con la política, la sexualidad, lo políticamente correcto, ¿no? Que son varios temas que acompañan lo que va ocurriendo narrativamente, ¿no? Claro, tenemos al personaje que es Michelle, también se llama Michelle, por casualidad, entonces tendríamos la primera parte que se llama Trópico Tailandés, que es Michelle, se le muere el padre, hereda una importante suma de dinero, él se toma vacaciones y se va a Tailandia, entonces allá en un tour de esos parros y lo recorren y demás, ya él ha estado en Tailandia y empieza a ver a sus compañeros de tour como ya de mala gana, ya de entrada se le sale el elemento sociópata, no quiere relacionarse, calcula a quién le va a hablar, con quién se va a sentar, y por supuesto ya nos da una primera idea del eje central, porque va a un lugar donde, como un prostíbulo, ¿no? A un burdel en Tailandia, donde están todas estas personas trabajando en el turismo sexual. Tenemos una segunda parte que se llama Ventaja Competitiva, que es cuando él regresa a París, se conecta una vez más con una de las chicas que conoció en el tour, se llama Valerie, y descubre que ella es promotora turística, ella trabaja en una gran empresa turística y empieza una relación amorosa, que nadie se podía venir porque el tipo es un antipático. Sí. Entonces ellos se relacionan y viven un amor intenso, como si fuera novela romántica, e idean como una estrategia publicitaria para la empresa para hacer turismo sexual, ¿no? Como la idea de que se venda el paquete, pero que quede muy claro a lo que va a ir el viajero, ¿no? Lo que se va a encontrar. Y una tercera parte que se llama Pattaya Beach, que es cuando ellos van de nuevo a Tailandia, ya con toda esta idea montada del turismo sexual y de los paquetes promocionales y demás, y allá se desenlaza la novela, que más tarde contaremos, o no, para no hacer... Sí. Entonces es un personaje que va y viene y que se preocupa, además de su vida, de la relación, por lo menos Francia o Europa, turismo sexual en Asia, también toca el turismo sexual en Cuba, y la relación amorosa. Y antes de darte la palabra, hay una frase del libro que creo que reduce un poco la idea de lo que es el narrador, ¿no? Dice así. Cuando la vida amorosa se acaba, toda la vida se vuelve un poco convencional y forzada. Se mantiene en la forma humana, el comportamiento habitual, una especie de estructura, pero, como suele decirse, uno ya no hace nada de corazón. Eso es como que nos muestra que el narrador solamente vive cuando se enamora y tiene esa oportunidad de enamorarse. Después todo lo demás entra como en un panel bastante homogéneo, ¿no? Sí, creo que eso se relaciona un poco con una de las ideas que plantea Welbeck en sus conferencias, en otros libros también, y que tiene que ver con que él percibe que el hombre de Occidente está en decadencia, según él, y él lo ve sobre todo en esta ruptura de los vínculos sociales. Eso es algo que se ve bastante en esta novela porque tenemos, bueno, como decimos a este personaje, que antes de conocer a Valéry es un personaje muerto en vida. Una persona que ya piensa como que, bueno, así va a ser el resto de su vida, digamos. Tiene 40 años. El hombre renunció, renunció porque ya pasaron sus años jóvenes, o sea, ya como que está, es un para abajo, ya repunta no va a haber. Además él dice como, bueno, yo ya estoy grande y tarda un poco en avisarnos que tiene 40, y vos ya te imaginás que tiene 50, 60, no sé, parece mucho más grande. Cuando dice 40 decís, pero 40, todavía te falta de todo para hacer, ¿no? Es como que te sorprende un poco. A mí me pareció muy joven, de hecho, como que dije, no era para tanto. Pero sí te da la idea del perfil de una persona que ya está desconectada de todo, ¿no? Que ya está conforme con lo que tiene, es una persona buena clase media, tiene un trabajo burocrático, además, bien estatal. Porque es pelotudo el trabajo, o sea, el trabajo es burocrático, administrativo, el trabajo en el Ministerio de Cultura y le parece que es suficiente porque le para una buena vida. O sea, no tiene aspiración tampoco profesional. Es que no, no, obviamente que no va a tener aspiraciones, ¿no? O sea, es un trabajo ideal para la persona, es un trabajo ideal. Porque además, ¿cómo nos imaginamos al empleado estatal? Perdón si algún oyente es empleado estatal y no es de esta manera, pero la típica es Pati Selma, ¿no? De los Sims. Claro, claro. Una persona que es totalmente desinteresada en lo que está haciendo, que, bueno, que cumple con lo mínimo, con lo básico. Que lo hace de forma automática, que no le representa un desafío intelectual tampoco. Pero es muy, aparte del personaje, en ese ambiente también es muy tipo de loneliness is killing me. Sí. O sea, es como para no acercarsele never more. No, no, de hecho él no tiene relación con sus compañeros, muy poco vínculo con... Como que casi que ni los conoce, se va a su casa. O sea, cuando te describe la rutina, bueno, llego a mi casa, me miro el programa de preguntas y respuestas, me quedo dormido, capaz que tomo un poco. Pero una cosa así como muy, bueno, ya llegué al tope de mi vida, ¿no? No era lo que esperaba, tampoco me disgusta, se acabó. Esto es, bueno, y un poco eso cuaja con esta percepción que tiene el autor de que en Occidente, o vamos a hablar de Francia, porque creo que en ese caso, no sé si somos nosotros tan parecidos, pero él ve como una ruptura en las relaciones personales. Como que la gente está perdiendo, y esto un poco también lo dice en el libro, pero que está perdiendo un poco la habilidad de vincularse afectivamente con los demás. No necesariamente sexual, ¿no? Quiero decir, de generar afectos fuertes. Fijate el socio de Valery, Ips, que tiene esta relación con su esposa, es un padre de familia, pero no tiene vínculo con su mujer, su mujer es profesional, los dos trabajan 500 horas y cada uno hace su vida. A los chicos, creo que los menciona dos veces, que bueno, ay, con este tengo más o menos vínculo, dice, ¿no? Con el varón no tengo mucha relación, a la otra, bueno, me gusta un poco, pero medio así, ¿no? Son todos personajes que han intentado relacionarse en esta sociedad, pero no lo han logrado, y han quedado así como islas, ¿no? Sí, exacto, yo creo que lo que tú dices es una de las ideas que a mí me pareció más impresionante, es porque él habla específicamente, más allá de Occidente, porque Occidente es demasiado amplio, yo creo que él habla del sujeto burgués en un país desarrollado, es muy importante. O sea, que es una sociedad en donde se ha llegado a tal punto de desarrollo capitalista, de alguna forma, que la gente vive bien, o sea, que nadie la pasa mal, y eso es una medida estatal, o sea, nadie tiene que luchar en exceso por un nivel de vida bueno, bueno, y ahí te voy a leer otro fragmento, porque es que su proyecto, un montón del libro es maravilloso, y dice, cuando él habla de este genotipo, de este prototipo de tipo occidental, ¿no?, de mujer occidental, él dice, La gente que se aburre fomenta distinciones y jerarquías, es uno de sus rasgos característicos. Según Hutchinson y Rowling, el desarrollo de los sistemas de dominación jerárquica en el seno de las sociedades animales no corresponde a ninguna necesidad práctica, a ninguna ventaja selectiva, simplemente es un medio para luchar contra el aplastante aburrimiento de la vida en plena naturaleza. O sea, lo que él nos comparte con esto es que, una vez que para todos hay dinero, y para todos hay trabajo, y para todos hay eso, el aburrimiento es tal, que empiezan a generarse un montón de cuestiones ociosas para que la gente sobreviva, y entonces aquí entra la prostitución, ¿no? En Francia está mal vista la prostitución, como lo está en Argentina o en Colombia, pero aún así hay cientos de personas que viajan a Tailandia, o que viajan a Cuba, o que viajan a cualquier parte del mundo con la esperanza de tener un desahogo sexual que no lo es permitido en el ambiente más cercano, no más contextual de nosotros acá, en las grandes ciudades, por lo menos, creo yo. Sí, yo también pienso que igual la prostitución también está vista como el resumen, el resultado de este estilo de vida, justamente porque el narrador cuenta cuán difícil es lograr un encuentro sexual real, honesto, igualitario para las dos partes que están involucradas, cuando se da esta situación de seres fragmentados y no vinculados afectivamente entre sí. Entonces que dice como que, qué fiaca tener que ir a un bar de Levante, hacerle todo el parloteo a la mina, todo para que después me diga, no sé, no tengo ganas, o para sentirme disminuido cuando la mina empiece a hablar de sus encuentros sexuales anteriores, digamos, como también este sistema que él habla, este estado de la sociedad al que se arribó, se transforma también o dificulta también el aspecto sexual, por lo cual se genera todo lo otro, ¿no? Y además también el juego de roles, en las sociedades occidentales avanzadas económicamente, todos somos iguales y esa igualdad genera choque, que es lo que tú decías, incluso uno tiene que invertir un montón de tiempo yendo al bar a levantar algo para que eventualmente sea un mal polvo, porque los dos esperan, tienen expectativas muy, muy específicas, que no se comparten en un encuentro casual. Ahora bien, si se va a un prostíbulo en donde sea, mujer, hombre, no importa, uno paga, hay una tarifa, uno dice, me gusta esto, me gusta que me rasquen la espalda, me gusta esto, y se va a encontrar una persona en posición dominante en el sentido del servicio, un cliente y alguien que responde a ese servicio por dinero. Y habla de las mujeres asiáticas porque también tienen como esta tendencia a la sumisión, a que son complacientes, a que el hombre lo tienen como si fuera ya un dios empotrado, que es injusto cuando yo lo pienso porque si bien es cierto que es un trabajo terrible porque las mujeres y los hombres se prostituyen y es un poco sin otra opción, o sea, no hay posibilidades, en Occidente nos pasa lo mismo y lo podríamos decir, podríamos decir que la diferencia es el atractivo físico, por ser bonitas, consiguen, consiguen sexo, lo que quieran, rápido, y hay gente que tiene que luchar más por mucha igualdad que digamos tener, ¿no? Que es lo que él también critica, ¿no? Igual él también plantea que el acto sexual es distinto porque él, estoy hablando del narrador, ¿no? del autor de la novela, pero el narrador lo que plantea es que también en estas sociedades capitalistas el individuo se ha vuelto muy egoísta, entonces que en el acto sexual también se ve esto, y eso lleva a que tanto la mujer como el hombre esperen recibir placer y no dar placer, que eso es lo que tanto lo asombra él de Valéry, que es esa mujer que conoce en las vacaciones, porque efectivamente va a tener un encuentro real en la sexualidad, digo, ¿no? Bueno, en general, pero... Y además es un atractivo porque Valéry tiene la misma idea sexual que él, es igual de desenfrenada, es igual de experimental, o sea, su plan de viernes en la noche es ir a un cruzado masoquista, a que le, no sé, le enganchen los pezones con una pinza, o sea, X o Y, ¿no? Ellos comparten la sexualidad, y por eso funciona, no solamente eso, ellas ganan mucho más dinero que él, es mucho más exitosa profesionalmente, y a él no le perjudica, pero sencillamente porque a él no le importa lo profesional y no le importa el dinero, o sea, no le importa el estatus, no le importa el estatus. Sí, es muy interesante porque, bueno, acá hay toda una crítica al sistema capitalista, viste que ya de entrada en la narración empiezan a aparecer marcas, bueno, me compré, o estaba la tostadora tal, o no me acuerdo ahora exactamente, pero va anunciando marcas que yo decía, ¿por qué nombra tantas marcas? Pero, bueno, un poco creo que tiene que ver con esto, con construir una historia inundada de ese capitalismo, como todo el tiempo está presente en la vida de las personas, sobre todo en estos países. Y aparte él se excluye, como, o sea, diríamos como raso comunista, y me avanzo con este comentario, me van a crucificar, porque entonces él no consume eso, ¿no? Él está en la mitad de París y habla también, como tú decías, de las marcas de electrónica, también habla de la ropa. Sí. Yo no sé diferenciar entre una camisa Armani, Sí, yo no compro. O sea, entonces está bien. Él habla como un outsider, habla como de una posición anómala o poco común, ¿no? Igual lo interesante de eso, me parece, es que tampoco concibe al comunismo como una solución a este capitalismo, o a lo que nos está llevando este capitalismo. Y ahí es cuando aparece esa situación, que en un momento se van de vacaciones a Cuba, y hay toda una descripción, bueno, hacen un tour, y en el tour se encuentran con una persona que había participado en la revolución, y, bueno, una persona muy decepcionada de la revolución. De la revolución cubana. Claro. Y además para mí funciona como contrapunto, es ni esto ni lo otro, ¿no? Ni el capitalismo, bueno, nos está llevando a esto, a construirnos, a volvernos seres fragmentados, a perder, a volvernos demasiado individualistas, demasiado egoístas, a perder los vínculos entre nosotros, pero aquello otro tampoco era la solución, tampoco resolvía los problemas de los hombres. Y yo creo que lo que propone es que, sin importar cuál es el modelo político, económico, social, cultural que se proponga para una comunidad, no va a funcionar porque las personas son seres que racionalizan su experiencia vital de una forma diferente. Y se ve en todo momento, se ve hoy en Argentina, o sea, la mitad está a favor de la cuarentena, la otra amistad está en contra, y un tercio está no sé qué, o sea, no importa cuáles serían las circunstancias. Me parece que el viaje que él hace a Tailandia, que es un viaje también al tercer mundo, porque Tailandia es un país pobre en esencia, y que la pobreza del país hace también que la posibilidad, bueno, un montón de cosas, la pobreza, la corrupción del país y demás, hacen que la prostitución, y construir un mercado en torno a la prostitución, sea algo posible, digamos, no es que no exista en otros lugares, pero existe de manera solapada. Acá, la propuesta comercial que ellos están planteando es armar un tour turístico, bueno, un tour turístico, una plataforma especialmente orientada a gente que quiere desahogarse en sus vacaciones, que quiere tener sexo en sus vacaciones. Sexo casual, totalmente. Y entonces, bueno, los hoteles van a estar preparados especialmente, bueno, con provisión de todo tipo de, bueno, todo lo que sea necesario, ¿no?, para cubrirlo, pero, digamos, abiertamente. Pero no están ocultándolo, no están haciendo los hoteles. Que los hoteles dejen ingresar a los prostitutos, a las habitaciones, cosa que hoy está bastante... Claro, que en otros tours no se... Eso que tú decías que, de la diferencia entre occidente y oriente, también se ve en Cuba, cuando en uno de los hoteles, él ve que una alemana sale de su habitación con tremendo, con un tipo negro, muy cubano, muy así, y le pregunta que por qué, por qué le interesa más el sexo con el cubano que lo que podría conseguir en Alemania, y ella le responde, porque en Cuba son más liberales, porque conciben el sexo de una manera más natural, menos codificada, menos normatizada, menos regulada por la moral, si podríamos identificarlo de esa forma. Bueno, él divide oriente y occidente, y también divide muy claramente, también, entre países del primer mundo y países del tercer mundo. O sea, él dice como que los países del tercer mundo todavía no llegaron a esta instancia de sociedad organizada de manera tal que, bueno, todo esto de los lazos afectivos. Entonces, que la posibilidad de encontrar, qué sé yo, una sexualidad más abierta, podría darse en países más pobres. Y además, roles sexuales más establecidos, porque yo pensaba también algo muy, no sé qué tal, pero, bueno, creo que el movimiento de emancipación femenino en el siglo XX es radical para esta novela, para entenderla, porque si bien a él le gustan las tailandesas, porque tienen muy buenas técnicas sexuales, también le gustan porque él es francés, y él lleva euros, ¿no? Y no sé si ellas quieren eso, quieren lo que él tiene, y él tiene lo que ellas quieren. Y es como cuando, no sé, hace unos años, no sé si acá, cuando yo vivía en Colombia, había toda esta teoría de que los estadounidenses y los europeos les encantaba venir a Colombia para casarse con mujeres colombianas, porque las mujeres colombianas en una sociedad conservadora son más sumisas, ¿no? son como la segundona del marido, la esclava, no es como acá o en Europa, que es por el cual en serio, ¿no? En todos los aspectos. En un momento que Valerí le pregunta, antes de que inicie su relación, le pregunta, ¿por qué vos pensás que a los hombres le gustan tanto las chicas tailandesas? Y él le muestra un artículo de una revista que es un artículo como de un casamentero y que está promocionando a las mujeres tailandesas de esa manera. Él dice, acá vas a encontrar una chica que le gusta tener hijos y casarse, qué sé yo. Y la mantienen es suficiente y va a cocinar sin problema. Hace lo que ella espera, hace su proyecto de vida, ¿no? Claro. Y la contraparte, de nuevo, ¿no? La esposa de Ibs, que es una abogada que tiene su trabajo y que no está nunca en la casa. O sea, es justamente lo contrario. Así que ahí también hay un choque. Pero eso nos lleva también a un punto más de esta novela que es la cuestión de lo políticamente correcto. Y cómo, creo que una de las cosas que más incomoda de la novela es esa, que tenemos muchos personajes que no temen decir lo que les parece, por más que nosotros, o bueno, esté políticamente, sea políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Las evaluaciones que hacen sobre la prostitución, bueno, las cuestiones estas, ¿no? Las diferencias sociales. Es como si lo políticamente correcto fallara cuando no es leal o cuando no es fiel a la verdad. Cuando se usa para esconder la real sensación, el real sentimiento, o la real idea, no importaría. Pero es cierto también que, y eso acá también ocurre, que en Occidente seguramente, yo lo había escuchado a Michelle hablar sobre esta cuestión de lo políticamente correcto, cómo se ha instalado desde los medios, desde el Estado incluso, y cómo eso hace que mucha gente se autocensure, como que evite, evite hacer comentarios por temor a quedar... ¿A ofender? ¿A ofender o a quedar como que sos un, no sé, un facho, digamos, como a quedar catalogado dentro de alguna etiqueta de ese estilo? Entonces, como... Cuando muchas veces es humorístico, cuando muchas veces hay comentarios, en realidad, yo lo pienso como, yo por ser homosexual, ¿no? Hay gente que se priva conmigo de contar chistes jays porque, claro, me van a ofender, ¿no? O sea, es como... Es eso, ¿no? En qué punto uno siente que las opiniones en realidad uno las cree o solo las dice para generar un efecto cómico, ¿no? Una opinión sobre cómo debería llevarse a cabo la economía no es algo que afecte las relaciones, en realidad. O sea, ¿por qué alguien no podría decirlo? Sin embargo, es... Exacto. Y ahí es donde se ve lo de la autocensura que menciona Michelle Kulbeck y que me parece que tiene razón y que se ve en algunos de los diálogos en esa primera experiencia turística que él tiene. Cuando tímidamente empiezan a decir bueno, la verdad que yo consumo prostitución. Como que nadie lo quiere decir. Pero bueno, lo mismo pasa con ciertas ideas que vienen del feminismo, bueno, desde la política y la economía también, digamos, son ideas que pisaron muy fuerte y que tienen como mucha relevancia y que de algún modo hacen sombra sobre cualquiera que pueda disentir total o parcialmente sobre estas ideas. Eso me pareció, eso creo que es lo que más me gustó de la novela, como ver cómo aparece esta cuestión de lo políticamente de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Bueno, en fin, cómo se ve el impacto de esas cuestiones. Además, el narrador de plataforma, no sé si el autor porque suya sería exceder nuestro analista Darío, el narrador no tiene miedo de mostrarse como una voz disidente y más que eso se enorgullece de ello porque cree que es lo que se oculta en los corazones de gran parte de la sociedad en la que él vive, ¿no? De esos aburridos franceses que van a trabajar pero que en realidad quieren decir a acoger. Claro. Entonces, hay como una cuestión también animalística en el asunto, ¿no? En que tanto orden, en que tanta ley, tanta forma, tampoco nos deja explorar nuestros límites, ¿no? Y nuestros propios impulsos salvajes o menos recatados. Y para mí, por eso, de nuevo, el punto de vista es fundamental porque se pueden abordar los temas como con, justamente así, sin desprovistos de cualquier ideología, ¿no? O de, bueno, está bien, estamos todos diciendo que la prostitución está mal, pero ¿sabes qué? El 80% de los franceses cuando se va de ocasiones quiere tener un encuentro sexual y de la manera menos esforzada posible, de la manera más sencilla posible. Entonces, como que hay una verdad que es la verdad que está linda decir y una verdad que es lo que realmente pasa. Además, podemos hacer la comparación, voy a cerrar con dos cositas. Podemos hacer la comparación como tú dices, ¿no? En una escala más políticamente correcta y menos cuando decimos una cosa es decir yo me quiero ir a Tailandia a coger. O sea, sinceramente, quiero irse a coger. Eso es como sería lo menos políticamente correcto. Y después, lo más acertado sería decir que qué genial sería tener un romance de verano. Irse de vacaciones y tener un amorío vacacional. Más sutil. Que es lo mismo, quiero ir a coger con un desconocido, pero lo suena un poco mejor en todo caso si uno es soltero y se va de vacaciones. Para cerrar, es una frase que a mí me representa mucho porque no me esperé, no me esperé nunca que el amor, que él sintiera amor, que el personaje sintiera amor. Nunca me lo mostró, nunca me lo mostró y cuando se enamora me chocó mucho y cierro con esta frase en mi análisis. Si dejaba que la pasión entrara en mi cuerpo, el dolor la seguiría de inmediato. El miedo a enamorarse, puedo confesarlo, a sentir. Sí. Maravilloso. Tanto tiempo de apatía, digamos, llega un momento en que, bueno, ya te da un poquito de vértigo, ¿no? Salir de ese lugar de confort. Bueno, me parece que es un librazo, ¿no? Que es muy interesante, que nos hace reflexionar bastante, así que eso me parece muy interesante. Personajes, los dos muy completos e inteligentes, eso también se agradece mucho, que sus posturas ideológicas, como ya habíamos dicho, vale la pena tomarlas como reflexión o como discusión, ¿no? Sí, porque me parece que desafiar. Totalmente, y lo importante por ahí no es coincidir 100% con lo que le pasa al narrador o con las ideas que expresa, sino plantearse esto otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué poco honestos que somos en la vida real? Con respecto a lo que pensamos y a lo que sentimos. ¿Y qué es lo que viene después? Yo sigo gritando que lo que se viene son como, digo, esta cosa del poliamor, o sea, todo lo que conocemos como la norma católica y sexual, eso se está derrumbando, pero a pasos agigantados, que eso lo está viviendo gente de 20 años. A nosotros nos da cubillo, no es cobardía explorar las cosas de esa forma tan liberal, ¿no? Y eso que nos concebimos jóvenes y liberales. Y bueno, sí, ¿algo más por ahí? bueno, hablamos bastante de la novela. Otra trama, para no hacer spoiler, me parece mucho en flor. Estuvimos muy sutiles como nunca. Sí, sí, pero sí, Librazo, recomendación total, este, también yo creo que procuraré proponer algún otro libro de Michelle para un futuro ciclo, pero la verdad, una lectura sinceramente muy constructiva y muy profunda, ¿no? Buenísimo, bueno, así que nos encontramos con el próximo programa que va a ser un lanzamiento. Así es, así es. Y bueno, para todos, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos en redes, por comentarnos, espérenos el próximo, el próximo programa. A flor, mil gracias como siempre por estar acá chismorropeando sobre los libros y no se nos olviden seguirnos en Contraetapas Podcast, en Instagram, en Facebook y en www.outfits.com. Un saludo a todos y se vienen muchos sorteos. Sí, estamos esperando el final de la cuarentena para reiniciarlos porque se nos están acumulando, ¿eh? Así es, así es, así que después pareceremos biblioteca andante, así que a todos un beso y un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao, Flor! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau!